Bueno, ¿también recibió una ayudita como para restaurar la casa? Sí, estoy re emocionada, pocas palabras tengo, pero yo muchas veces he hablado con el... ¿Cómo es usted? Fabián. Fabián, de mi baño, andado nueve años haciendo mi baño, estaba así nomás, y ahora hicimos el techo y creo que las cosas de adentro las puedo poner gracias al gobernador. Y también digo que fui comadre de la presidenta en Bariloche, y Bruno Poliano fue mi representante. Ah, comadre, a ver, cuéntenos esa historia. Son siete chicos, soy comadre de la presidenta, fuimos el martes a Bariloche, y vinieron los de la nación y estamos bajando por internet ahora a toda la foto. O sea que usted es la presidenta de su comadre y Bruno Poliano su compadre. Sí, porque esto se seguía, yo iba a la municipalidad, nunca me quisieron atender, me atendían, sí, pero me tiraban la carta como cualquier cosa y se me hacía complicado, me daban nervios y después encontré a Bruno Poliano y le dije, me pasa esto, esto, y me dice, te vamos a recibir la carta y lo voy a mandar. Y salió el bautismo, así que le doy muchas gracias a Bruno Poliano y mi presidenta, que es mi comadre, que ahora me van a venir los de la nación y me van a dar otra ayuda por el chico que está trabajando en Bariloche. Y es el ahijado de él, somos siete varones vivos. ¿Y cuántos años tiene el ahijado ya? Veintiuno. Bueno, el ahijado grande lo bautizó, ¿no? Sí, pero estamos contentos, salió tarde porque no me hacían caso, yo era como un sapo de otro puesto, es decir, porque yo muchas veces iba a Fabián Mala y lloraba, las cosas que me pasaban, y él iba, y él no podía hacer nada, nomás que él me da una explicación, no sé cómo, pero yo corría y corría. ¿Cómo se llama este, que es el séptimo varón? Sebastián Cañó, segundo Sebastián Cañó. Muchísimas cartas tengo de la presidenta y nada, y un día fui a, ¿cómo se llama? El secretario de gobierno, no me acuerdo cómo se llama, y me dice, venía otro día, pero yo tengo mis cosas que hacer en la casa, tengo que hacer mi comida, tengo que atender mi esposa. Tiene que hacer unas tortas fritas riquísimas como las que hace. Sí, entonces yo le digo, no vengo nada. Y no, y ahí me puse, me daban como ataque y nervios. ¿Vecina va a terminar el baño ahora, después de tanto tiempo? Sí, terminé el baño, y estaba en un bañito de madera. Muchas veces fui a la municipalidad a decir si me podían sacar el tanque, no había respuesta de nada. Y ahora mi esposo hizo el techo y pusimos ya, mis chicos, los otros me hicieron, faltan las cosas de adentro, ya me va a cambiar el pelo todo, porque estoy medio en carbonado. Gracias, gracias. Hasta luego.